Resumen semanal de noticias Comenzaron los trabajos preliminares de movimiento de suelo para disponer de un desvío particular ferroviario-multicargas en el Parque Industrial. El Torneo Newcom, organizado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes en el marco del aniversario de la ciudad, tuvo un exitoso fin de semana con la participación de equipos de varias localidades del Chaco y la provincia de Santiago del Estero. En el Club Morava, se desarrolló la competencia de categorías Más 50 y 60 Mixto. El intendente Bruno Cipollini recibió la visita del ministro de Seguridad, Hugo Matkovic, con quien concretaron una serie de acciones con distintos actores que componen la cadena de seguridad. En el predio de veteranos y con gran concurrencia, arrancó la Liga Municipal de Fútbol, que este año cuenta con la participación de 90 equipos. Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Intendencia Bruno Cipollini.